Ecuador, sí, Ecuador no lo quiero. No quiero a Ecuador. Ecuatorianos, os quiero. Por eso no me quiero enfrentar a vosotros. Bueno, número uno. Perú. Ahí está Perú. Perú. Si pasa Perú, se enfrentaría a Francia. Peruanos, no vayáis al Mundial. Que os enfrentéis a Benzema y a Mbappé. No vayáis. Peruanos, no vayáis al Mundial. Que viene Mbappé. No lo hagáis. Dejaros. Suerte, Perú. Suerte, Perú. Os quiero en el Mundial, Perú. Vamos, Perú. Vamos, Perú. Ecuador. Qatar, Ecuador. Ecuatorianos, empezáis el Mundial. Enhorabuena. Ecuatorianos, enhorabuena. Qué protagonistas sois los ecuatorianos, de verdad. Tenéis que empezar vosotros. Primer grupo confirmado. Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. Clara es favorita a Holanda. Y luego habrá que ver entre Ecuador y Senegal. ¡No! 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 ¡No!